Este año pasajeros celebramos el duodécimo aniversario de la obra del planeta, una iniciativa mundial impulsada por el World Wildlife Fund, que busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático. En el 2009, Perú se unió por primera vez a esta campaña ambiental que se convirtió en la más grande y mediática en nuestra historia, estimándose a una participación de 8 millones de peruanos y convirtiendo a nuestro país en un líder global. El World Wildlife Fund hace un llamado mundial para reconectarnos con la naturaleza e impulsar juntos un compromiso global que será este sábado 30 de marzo a las 8 y media de la noche, donde debemos lograr que todos alrededor del mundo celebremos el Día del Planeta. Inicialmente esta campaña consistió en apagar las luces durante una hora, para demostrar así que cada uno de nosotros podemos tener un impacto positivo en la lucha frente al desarrollo y bienestar del cambio climático. Entrevistamos a Gunter Iván Marzal, Director General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental, que nos habló acerca de una de las iniciativas ambientales globales que es la Hora del Planeta. La Hora del Planeta representa una fecha muy importante, una fecha muy importante para continuar trabajando en una causa común, creo, y a la que deben sumar todos los pasajeros y pasajeras, que es elevar la cultura ambiental de nuestro país. Nuestro país aún tiene un nivel de cultura ambiental que no está, que no es el deseable, entonces creo que es un esfuerzo de todos los peruanos y peruanas de elevarlo, ¿no? Y esto viene con todas las prácticas que hacemos día a día, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una serie de prácticas que pensamos que es muy poquito para cuidar el planeta, pero realmente si las cambiamos y cambiamos y hacemos una lógica mucho más sostenible, podemos hacer grandes cambios. Ahí está toda la lógica de cómo cada uno de nosotros podemos consumir responsablemente, por ejemplo, no consumiendo plástico de un solo uso, consumiendo productos de nuestra biodiversidad que vienen de la Amazonía, nuestros frutos andinos, hay muchas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros. Lo interesante es que la Hora del Planeta, no solamente en Lima, pero a nivel de todo el país, moviliza a muchas organizaciones de jóvenes, creo que es muy importante, muchas organizaciones de la sociedad civil, pero también moviliza empresas, municipios, los diferentes gobiernos regionales, nos movilizamos otros a los ministerios en una causa común. Yo creo que es lo importante en el planeta de todos, pero en el planeta también le estamos afectando a todos. Creo que el gran llamado de la Hora del Planeta es que todos nos movilicemos y cambiemos los hábitos que tenemos, que comencemos a reciclar mucho más, que tengamos un consumo responsable, que apoyemos los emprendimientos económicos que están viniendo y que están aprovechando adecuadamente nuestros bosques, nuestra biodiversidad, por ejemplo, no comprando animales silvestres. Entonces tenemos que hacer muchas cosas, o visitando las áreas naturales protegidas, pero te pueden hacer muchas cosas que yo creo de cada día. Exacto, y que son muy, muy interesantes, tenemos las grandes reservas que tiene el país, que las tenemos administradas por sus servicios nacionales en áreas protegidas, y que son lugares turísticos espectaculares a los que podemos visitar. Principalmente reciclando, no tirando basura en las calles y dejando de utilizar tantos productos de spray, de contenido spray, que se sabe que la capa de ozono se está debilitando por ello. Me informaría antes de, acerca de los materiales que no debemos utilizar, y según ello, también desde casa, almacenar en diferentes depósitos, así como también acá en la universidad, los materiales correspondientes en cada lugar. En la parte, el hecho de ir a comprar, llevar nuestras bolsas de tela, para ir a consumirlas, las bolsas de plástico, que son lo que más se demora en biodegradarse, de por sí, y es lo que más contaminan lo que son nuestros mares, y la producción de los peces no se da, y o sea, y es un, produce un, este, y el hecho de, ya no utilizar el tema del aerosol, ya que hace que el calentamiento global se, se, se produzca más rápido, pues, ¿no? Y este sábado, este, apagó, este, por una hora nuestras luces, para contribuir con nuestro granito de arena para el día del planeta. Hay bicicaravanas, se está trabajando en la propia, en el propio desarrollo de la actividad que se está haciendo en Lima, con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con WWF, hay una serie de actividades que evidencian esos cambios que se buscan, ¿no? De acciones, efectivamente, de promoción, de usos sostenibles, de medios distintos, como la bicicleta, el tema que hemos mencionado en el reciclaje, el tema, vamos a estar presentes con todo el tema de nuestras estadas naturales protegidas, visibilizando cuáles hay, en qué departamento del país hay, entonces, hay una serie de ofertas que existen y que solamente debemos conocerlas un poco más y queremos que la obra del planeta es eso, es un momento importante en el que, a nivel global, visibilizamos más todas estas acciones que podemos hacer desde donde estemos. No somos un país que generemos muchas emisiones de efectos en ganadero, pero también mitigarlas, ¿no? Entonces, tenemos un espacio de trabajo que estamos llenando como ministerio y que llamamos a todos a sumarse. Pero yo creo que hay algo importante, y para todos los pasajeros y pasajeras que nos están viendo, que ven y se nos dicen en el programa, es hacer acciones desde donde estamos, ¿no? Cada granito de arena contribuye a todo el tema del cambio climático, a todo el tema de una mejora ambiental. Empecemos a reciclar, por ejemplo. ¿No es una porera? Exacto. La pregunta sería, ¿cuánto estamos reciclando? ¿No? ¿Quién está reciclando? Bueno, sabemos cómo reciclar, entonces tenemos, por ejemplo, todo el tema de las botellas de plástico que podemos reciclar, el tema de las botellas de vidrio, el tetrabric, papel y cartón, y con eso hacemos que todo eso que creemos que es un problema se convierta en un potencial. Y aquello que ya no se puede utilizar, sí va a un relleno sanitario, lugar adecuado, y efectivamente su descomposición va a generar menos emisiones también, que van a ir a disminuir esa contribución que tenemos frente a la emisión de gases de efecto invernadero. Todos los peruanos, durante la obra del planeta, debemos apagar nuestras luces, desconectando los equipos que no estemos usando, y tener carteles publicitarios luminosos para dar un mensaje de compromiso. ¡Gracias!